sale a la luz la supuesta suma millonaria bono como se le quiera llamar que le estaría pagando a este señor que vemos aquí el Manchester United esto si estaría devolviendo si puede devolver al Manchester United a la Champions League si todos sabemos que se viene una temporada muy difícil en la que Eric Tenham tendrá que lidiar en la Europa League pero sobre todo tendrá que tratar de escalar el equipo del Manchester United y regresarlo a la Champions League Robert Lewandowski debuta de manera oficial con su nuevo equipo el FC Barcelona en el partido que se estuvo llevando en el día de ayer precisamente en Estados Unidos en Las Vegas dijo luego del partido que se siente en este equipo como si llevara varios meses allí dice dice por aquí el titular en Vizockel Lewandowski tras su debut con el FC Barcelona es como si llevara meses aquí fueron las palabras del polaco en su primer partido que lo intentó en varias ocasiones y donde el FC Barcelona terminó ganándole la victoria al Madrid un gol por cero Erling Haaland el noruego debutó de manera oficial oficial con la camiseta del Manchester City si en un juego amistoso contra su archi rival de Alemania conocido como el Bayern Múnich aquí le ganaron un gol por cero y fue precisamente gracias al primer gol que anotó Erling Haaland con la camiseta del Manchester City aquí podemos visualizar el gol de Erling Haaland aquí Grealish asistencia y Haaland mete el gol enhorabuena por Erling Haaland que debuta con su nuevo equipo y con gol Fabrizio Romano como siempre trayendo buenas informaciones y nuevas y actualizaciones habla de George Kunde si el defensa del Sevilla que podría estar llegando próximamente a las filas del Barcelona dice por aquí en pocas palabras que las conversaciones siguen que Xavi le hizo una llamada a Kunde para que este trate de analizar la situación pero por otra parte el Chelsea sigue en la disputa ambos equipos quieren este jugador este defensa tremendo defensa del Sevilla y dice por aquí el Barcelona ha recibido indicaciones en el campo de George Kunde en las en las últimas horas el jugador estaría dispuesto a aceptar una propuesta en términos personales Xavi realizó una llamada por último Joan Laporta si Joan Laporta el presidente del FC Barcelona ha dicho que está en deuda con Leo Messi dice que la etapa de Leo Messi aún no ha terminado aunque ya sabemos que a Leo Messi le queda un año de contrato con el PSG con el Parque de los Príncipes el Paris Saint Germain el presidente del Barcelona dice que la la etapa de Leo Messi aunque ya no esté en el equipo aún no ha terminado dice por aquí las palabras de Joan Laporta espero que la etapa de Messi en el Barça no haya acabado me siento en deuda con él madre mía dice por aquí Joan Laporta presidente azulgrana atendió a ESPN y sacó su lado más sincero para hablar de Leo Messi con el que dijo que se siente en deuda y que espera que su etapa en el Barcelona no haya acabado y y y y y Gracias.